Familia, muy buenas. Bueno, antes que nada, perdón porque he revisado los capítulos anteriores. Suelo grabar varios capítulos en un día y entonces luego cuando los edito es cuando veo si han tenido problemas o no. Y he notado que en estos capítulos anteriores la cámara se va y vuelve a venir. No lo entiendo porque yo estoy jugando con el mando y no toco ninguna tecla que active o desactive la cámara. Y en la cámara que yo tengo en concreto aparecen unos leds en el lateral encendidos cuando está grabando. Y yo en ningún momento he notado que esos leds se apagaran. Entonces no entiendo porque la cámara de pronto deja de ponerme la imagen y a lo mejor la vuelve a poner otra vez. Ya os digo, lo siento por eso pero es una cosa que se me escapa. Así que bueno, dicho eso, continuamos con un episodio nuevo, creo que es el cuarto si no me equivoco. Y nada, nos habíamos quedado aquí en esta estación y vamos a ver cuál era nuestra misión. Dice, oscuro, dice, el oscuro ha sido vendido a comerciantes de Hansa. Llega a la línea roja, encuéntrate con Pavel en el teatro. ¿Vale? Eje. Vamos a ver si podemos mejorar algo, porque lo mismo podemos mejorar algo en esta especie de estación. Hostia, colega, prácticamente no vas borracho, ¿no? Esta vez Nero no nos ofrece nada. ¿Veis lo que os digo? O sea, mola demasiado el diseño. El diseño artístico está brutal. Brutal. Tengo que deciros también, para los que os pueda interesar, ya sabéis en opciones gráficas que lo estoy jugando en 2K y a tope. Simplemente me vengo a mover sobre 100 FPS. Si quito el anti-aliasing, perdón, el anti-aliasing no, el filtrado, el SS, está en automático. Si lo quito se dispara a 160 frames, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, prefiero tener un poquito de anti-aliasing que siempre mejora un poquito las formas. Y 100 FPS está también sobraísimo, ¿vale? Así que, bueno, como curiosidad. Vale, Market, hemos llegado a ver qué podemos hacer aquí. Vale, podemos pillar munición o secundaria. Vamos a ver, secundaria no usamos mucho, así que, a priori, lo que sí tenemos es muchas balas, ¿eh? Comprar. Bueno, hemos comprado unas cuantas. Cinco es el tope. Vale, pues vamos a comprar cinco incendiarias y ya las tenemos ahí, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Y ahora vamos a ver de munición que nos ofrecen. ¿Balas normales, quizás? Vale. Y de escopeta... Nada, estábamos muy a tope. Esto es genial, para antes de que suba el precio. Así es, no hay nada. Pues nada. Muy bien, vamos a tope, ¿vale? En todo. Hemos gastado, acordaros que hemos gastado nuestras balas, las balas, estas que son balas potenciadas, ¿vale? Y con eso conseguimos, o sea, es la moneda de cambio, ¿vale? Pescaíto fresco del armadraba. Y ahora aquí que podemos comprar, entiendo que esto... Ah, podemos personalizar. Vamos a personalizar esta. A ver hasta qué punto nos deja. Le podemos poner un punto de mira. Este está bien. ¿Quieres instalar la mirilla por 25 balas? Pues sí, vamos a instalarla, ¿por qué no? Silenciador no queremos. Y a ver, accesorios. Mirilla láser. Que es la que llevamos puesta. Y culata automática que también llevamos puesta. O sea que... Eh... Fuera. En la escopeta... La escopeta la podemos intercambiar. Ojo. Por esa... Una gran cadencia lo que provoca que se caliente y se bloquee con rapidez. Arma neumática silenciosa y precisa. ¿La cambiamos por esta? ¿Una escopeta de calibre 12? Un disparo de sus dos cañones puede matar a un mutante al instante. Vamos a pillar esta por 50 monedas. Intercambiar. Ah, no. Es que es la que tenemos. Vale, vale, vale. Pues entonces vamos a personalizar. No queremos silenciador. Y llevamos culata. Es que vamos muy bien. La verdad que vamos muy a tope. Así que directamente pues vamos a seguir la historia. Me agacho y no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando veo que voy andando más lento. Vale, pues estamos en el teatro, ¿no? Sí, estamos en el teatro. Tío. Entiendo que tengo que ir por aquí. Pero... Pues vamos, colega. Y ahora tú quién eres. De pronto no han aparecido sus títulos. Ah, mira, ahora. Vale. Nos esperan en los vestuarios y podemos dar un paseillo por aquí. Si fuera amable, el Kankan. Bueno. El Kankan. Pero bueno, nosotros vamos a ir detrás de nuestro compañero, ¿vale? Vamos a ir realmente ya a seguir funcionando. Un teléfono, ¿verdad? Vale. Venga, tío. Esto es el... La trastienda un poco, ¿no? A las biches. Es que ya no te gustamos. Ya sabes que os adoro. Hemos usado la llave que cogimos antes. Oh, 53 balas y filtros. Cuando dice 53 balas, son balas de las de comprar, ¿eh? Así que genial. Genial porque nos ha salido más barata la compra que hemos hecho antes. Y aparte pues tenemos un filtrito que siempre viene bien. Ahora aquí, ¿qué? ¿Puedo elegir? ¿O tengo que...? Vámonos, ¿no? Creo que podemos irnos, ¿no? ¿Podemos irnos? Pero venga, ¿no? Ahí se empita. A ver que nos cuentan. ¿Cogeremos la papa? ¿O será simplemente un par de buches? Porque... Yo mejor sentado. Por favor. Otra por el orden. Bueno, me callo un poco porque como sé que los diálogos se oyen regular, no sé por qué. Creo que es por el tema de canales del 5.1, de 2.1, que el programa interpreta los sonidos a 2.1. Por ahí creo que van los tiros. ¡Hostia! Que nos la ha jugado el pavo, ¿qué? Ah, vale. Vale, vale. Nos ha echado droga en la bebida. ¿Qué idiota fui? Traición. Me traeré el discursito sobre la amistad. El lema de los malditos mosqueteros. Tú espera. Igualaré las cosas. Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme. Vale. Bueno, nos preguntamos. Dice, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme. Así que entiendo que vamos a ver, vamos a seguir avanzando. A ver si nos enteramos de algo. Pero eres mi amigo, ¿no, cabrón? Buen día, señor. Descanse. ¿Está todo bien? Sí, señor. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de hoy. ¿Qué cabrón? Encima gachonteo. La que tiene un monta aquí, ¿eh? Es guapa la que tiene un monta. Puto Pavel. Buen día, camarada general. Me capturaron, camarada Corbuth. Este comando me salvó. A ver qué nos proponen. Otro porrazo, tío. No podéis llevar mandando, colega, con las manos atrás, aunque sea. Joven, si vayamos directos al verano, es donde te tenemos. Soy un científico extremo. Dime todo lo que sepas sobre él y te permitiré. Estamos sesionados con los mosqueteros, tío. Dale. Dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Otro enemigo que va a devolver. Perfecto. Como ya has observado. A porrazo, ¿no? Cuéntalo que sepas del deseo. Joder, puta. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? Pedazo de mierda, pero es el hijo, ¿eh? Vuelve, me cago en todo. Vale. Usa tus drogas. Golpéalo. Haz lo que sea para saber. Estoy de acuerdo con Leonid. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. Las imágenes que se nos venían antes a la cabeza. ¡Los niños tienen más filtro que cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! El oscuro Salvándonos Tía, interesante, ¿eh? El suelo tardará un momento Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega No habrá pago en efectivo, ¿me entiendes? Que los mate Se ha localizado la criatura Los detalles están en este sobre Recogerás al animal después de ir a Venecia No me decepciones esta vez Vale ¿Y cómo salimos de aquí, tío? Que jodan a mi padre Y a Mozanov y a la revolución Y a mi futuro ¿A qué nos ayuda este? Prefiero un tío A acabar como mi padre Que mató a su propio hermano Escucha Si sales de aquí Solo... Bueno Hostias, qué bueno, tío El hijo de las putas ese Por los pelos Nos ha saltado un logro Vale, nos ha dicho hasta por dónde nos podemos ir Nos ha dicho que es por los respiraderos Espero que me meta ahí ¿Pero dónde, amigo? Ah, coño, eh Venga, tío Un detalle La pinta que tienen las setas, ¿sabes? Como para darle un bocadito a las setas Va, nosotros nos vamos Bueno, parece que... Línea roja ¿Qué le trajo a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas No respuestas Solo hay una cosa clara Pavel tiene información sobre el oscuro Lo que lo convierte en mi blanco actual Vale O sea que tenemos a Pavel en el punto de mira, ¿vale? Vale, vale, vale Oye, ¿apareceremos otra vez sin armas? O las cogemos ahí en esa mesa, ¿puede ser? Ruido Nos va, vale Ah, nos vamos a disfrazar, ¿no? Wow Vamos a ir con esta primero Y de momento por aquí no hay nada, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Nada Eh Una máscara Nada más por aquí Vámonos Continuous Las manos no cuentan Gracias Ahí No hay nada ¿Vamos a la evangelización? ¿Cuál es? No hay nada ¿Y es el asco? Bueno, me voy a quedar sin la del silenciado, me da igual Prefiero pillar el AK, la verdad Ahí hay otra llave, así que lo mismo hay una caja fuerte por algún sitio, ¿eh? Segundo puesto, respondan Segundo puesto, respondan Vale, vale, vale Apagamos Cogemos esto No sé dónde estará la caja fuerte Otra nota Revolución Una cosa es evidente, la línea roja se prepara para la guerra Sin declaraciones pomposas Sin provocar la historia Como suele ser el imperio Reúnen poco a poco el ejército más fuerte Que se haya visto en Metro No, esto es la guitarra, vale, vale Pues seguimos Me estoy arrepintiendo ahora de haber dejado el revólver, ¿eh? Pero bueno Vamos a bajar todas las luces No sé dónde vi una llave Este pavo, veremos a ver si no nos va a ver De eso que se encarga el departamento especial Hablo de ratas reales con cola Se multiplican a lo vencia Así que líbrate de ellas Inmediatamente Espérate, porque es que es lo que os quería Ahora no puedo, tío No se puede volver atrás nunca Vale, vale Es que creo que me he dejado unas llaves No, o las llegué a coger Ahora estoy un poco perdido, la verdad No, o las llegué a coger No puedo subir, tío Me parece que voy a empezar a ir a saco ya Saco ya Vale Vale, 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 vale Ahí podía tirar una granada No sería un mal momento Lo que pasa que, bueno Tampoco Me mola mucho, eh El AK, eh Bueno, el AK o el Kalaf Que al final Kalaf nico Mira, vamos a hacer una cosa ¿Cómo era? Aquí Tío, no le he hecho nada Coño, irá todo lo blindado que tú quieras Pero, joder Tío, ¿no puedo subir aquí o qué? Vale Hola Y hola Vale, guay, guay, guay Ya os digo No lo he hecho con sigilo Pero Es que se me da fatal el sigilo La verdad Bueno, estamos aquí consiguiendo bastantes cositas, eh En los cuerpos estos Ahora por aquí se podrá ir Sí Claro, por ahí se podrá ir, pero Por aquí también, ¿verdad? Ya me están liando Ya me están haciendo el lío Porque yo lo que No, eso es para apagar la luz Vale Lo mismo es por ahí, ¿vale? Seguimos cogiendo balas, eh Vale, vale, vale Ah, mira Esto es sin salida, tío Guay, guay, guay Mejor Mejor que haya sitios sin salida Porque así no No nos liamos Vamos a ver en esta puerta A ver de qué hay Dios, tío Me tenía que haber ido por el otro lado Joder Bueno, pues vamos a piquearla Venga Venga, explota Vale Ah, vale Que me tengo que poner el filtro, ¿no? Perdón La La máscara No tenía ni idea Ah, creo que iba a rebotar Limpia Vale Tío, no entiendo como las piñas No abren en dos a los enemigos Porque es que es para que lo abran en dos Vamos ¿Vale? ¿Qué dices tú? Granada, ni granada, ni mierda Ah, mira, incendiaría lo que me ha tirado ¿Vale? Bien Otro filtro Vamos a bajar todas las luces Que siempre es más cómodo para nosotros Aunque ya, mira, nos han dado un logro, ingeniero Entiendo que por apagar las luces Seguimos recolectando Aquí había otro pavo Ah, mira, otra llave, otra caja fuerte Caja fuerte es que, por cierto, no vemos Ah, mira Pues esto es una caja fuerte Así que en algún sitio me he dejado Me he dejado la llave que abría esa puerta En fin Vale, guay Seguimos cogiendo cositas Más filtro No lo he visto todavía Vamos para arriba Evidentemente estará arriba Pero Ah, mira Ya, muchachos Más filtros, tío Ah, bueno Realmente ahora estamos usando filtros Cierto, cierto Una nota nueva Instalación nota 2 Revolución, perdón Dice Parece que el secretario general Moskvin De la línea roja No toma muchas decisiones Parece que es rehén De Corbuth El general tuerto Lo tiene bien pillado Con una mano Mientras que Taca, 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 taca No le puedo quitar el filtro Bueno Aquí no hacemos nada, ¿no? Va media hora Lo que pasa es que ahora Me mola mucho por donde vamos Voy a estirarlo 5 minutillos más, ¿vale? A ver si llegamos a una zona más tranquila Y ahí dejamos el capítulo Pero es que ahora mismo No me apetece Dejarlo para otro Oh, aquí no es Tal vez por aquí Por aquí vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Entiendo Sí Me quedan 15 segundos de aire, ¿eh? Quiero decir que tengo que cambiar el filtro Vamos Tampoco es que haya un problemón No, tío ¿Por dónde, eh? Vale Cambio el filtro Vale Pues no tenemos tanto tiempo Como yo pensaba, ¿eh? ¿Eh? Vale Hemos cogido más filtro Hostias, tío Pero ¿por dónde, eh? Ah, voy a sacar lo de la brújula Porque la verdad es que ahora mismo me he extraviado un poco Dice Escapa del territorio de la línea roja Y escapa por... Parece que por ahí Hostia, tío Hostia, tío No, no, es que no... Joder, vale, vale No me lo hubiera imaginado, coño Vale, vale, vale Bueno, pasamos a otra sala Ojo Tampoco A todo esto Voy a probar a quitarme la máscara No pasa nada Esto no lo voy a poder hacer en sigilo Está cerca, no me han visto Oh, ahora ya me han visto Pero no lo vea la sirena Puto ¿No puedo bajar? No, me gano un chute Vale, tío Pero escúchame Ah, por ahí bajo Joder Baja, coño Bueno, tío Me cago en tu puta madre Este es un blindado Un acorazado Botiquín, botiquín Tengo más piñas Así que las voy a tirar No, coño Ahí no Que no hacen gran cosa, ¿eh? Las piñas, también lo digo Venga, ahí lleva uno Vale, tío Nota 3 Justicia, igualdad Paz Bueno, ya sabéis que tampoco Soy de prestarle demasiada atención A... Eh, vale Moneta Tío, aquí hemos gastado muchas balas Vamos a reponernos un poco De todas maneras De todas maneras estoy viendo que este va a ser un buen sitio para dejarlo, ¿eh? Y así tampoco nos pasamos de tiempo Porque aquí estamos ya medianamente tranquilos Es una sala Es una sala tranquila Me he hecho una matanza recia, ¿eh? Vale Mira otra llave Otro logro, ¿eh? Soldado La verdad He dicho antes que era tranquilo el sitio Y así Y me ha dejado un poco por embustero Vale, va a ser por aquí Vale Así que vamos a hacer una cosa Lo dejamos aquí Y... En el próximo capítulo Retomamos, ¿vale? Chao Chao Chao